Hola, quiero contarles desde aquí de Ollagüe que el tener hoy día la energía a las 24 horas para nosotros es una ventaja en todo aspecto, en el aspecto económico, personal y social, ya que hoy día podemos hacer más actividades en el día y en la noche también, así que estamos felices.